Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, demandó al régimen de Daniel Ortega, que ante la pandemia del COVID-19, libere a todos los presos políticos de Nicaragua, y además reduzca el hacinamiento en las cárceles. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhorta al gobierno de Nicaragua a adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, incluyendo la liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas, escribió en su cuenta de Twitter. Al menos 93 personas siguen detenidas en las cárceles de la dictadura sandinista, detenidas ilegalmente por motivos políticos. Parte de esta población es vulnerable ante el brote del coronavirus por tener padecimientos crónicos y por su avanzada edad. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Cossack, respondió a las últimas declaraciones de Daniel Ortega, que no ha dejado de implorar por la suspensión de sanciones poniendo como pretexto la emergencia del COVID-19. El alto funcionario estadounidense, declaró en su cuenta de Twitter, que si Daniel Ortega habla en serio sobre las sanciones, debe primero hacer lo que la Unión Europea ha solicitado, es decir, restablecer los derechos humanos en Nicaragua y realizar reformas electorales. Si Ortega se toma en serio las sanciones, debe hacer lo que la Unión Europea ha pedido, restaurar el pleno respeto de los derechos humanos, y acordar reformas electorales serias, como se comprometió en marzo de 2019. Estamos con nuestros socios y la gente de Nicaragua para garantizar elecciones libres y justas, detalló el diplomático norteamericano. En las últimas apariciones en público, el dictador Ortega, no ha dejado de implorar al presidente Donald Trump, para que le suspenda las sanciones. Sin embargo, ha atacado a su gobierno calificándolo de ser el más grande terrorista del mundo. El Banco Centroamericano de Integración Económica desembolsará 11.717.000 dólares al Ministerio de Salud de Nicaragua para el programa de emergencia, prevención y contención del COVID-19. El dinero proviene de la modificación del préstamo 2.154 que aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica al gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar este viernes la participación de su gobierno, en un supuesto fallido complot en Venezuela para derrocar al dictador Nicolás Maduro, y señaló que si ordenaba una incursión al país sudamericano, sería una invasión. Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto, afirmó en una entrevista con Fox News. Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo. Sería llamado una invasión, afirmó. El gobierno no tiene nada que ver con eso, refirió el presidente, quien ya había negado la implicación de Estados Unidos el martes. El dictador Nicolás Maduro, dijo que la trama fue financiada por el líder opositor Juan Guaidó, y que además fue respaldado por Estados Unidos, y que también dos ex soldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses, estaban entre la veintena de detenidos. Otros ocho presuntos atacantes se resultaron abatidos, según el dictador. En la entrevista con Fox News, el presidente Trump dijo no saber nada al respecto, y calificó a los supuestos invasores, como un grupo deshonesto. Este no fue un buen ataque. Creo que fueron atrapados antes de tocar tierra, declaró en forma de burla. El jueves, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, urgió al dictador Maduro, a dejar el poder para permitir restaurar la democracia en Venezuela, recordando además, que el dictador venezolano, ha sido inculpado por narcoterrorismo en Estados Unidos. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, alertó este viernes, que el contagio comunitario del COVID-19, está en pleno ascenso y el sistema de salud iniciando a colapsar, por lo que exigió al régimen Ortega Murillo, adoptar medidas para proteger la salud del personal médico. La oposición también exigió, fortalecer las unidades de salud, apoyar a los sectores más vulnerables, y exigir transparencia con la información pública. Ante el inicio de la fase crítica, la oposición aseguró que a estas alturas, lo que haga el régimen será poco y muy tarde, pero que aún así, seguirá exigiendo que adopte medidas de prevención y mitigación. Quienes vivimos en el dolor de perder la libertad, comprendemos el sufrimiento de aquellos hermanos y hermanas secuestradas. No olvidamos sus nombres, su historia, no olvidamos su lucha día a día dentro de esas prisiones. Por ello, hoy escribimos esta carta pública para expresarle nuestro respaldo y transmitir al pueblo de Nicaragua una alerta por su salud y por su vida. Nuestras hermanas y hermanos presos políticos no solo sufren hoy la arbitrariedad de su detención, el enjuiciamiento y el descrédito por parte del régimen y sus aliados, quienes pretenden juzgarles por delitos comunes que no cometieron, sino a una pandemia de transmisión rápida, la cual enfrentan con la salud de cascada a raíz de las torturas y con el alma dolorida de tantos días secuestrados y humillados. Sabemos que como hicieron con nosotros a las y los presos políticos también les niegan la atención médica, les roban sus pertenencias y comida, les obligan a vivir en la más completa indefensión. El Estado no garantiza su seguridad y no da muestra de implementar medidas para su seguridad y protección en este momento de emergencia sanitaria. Somos testigos sobrevivientes de las condiciones infrahumanas, del hacinamiento e insalubridad de esas cárceles y mazmorras, en donde hoy ella y ellos, Curamona Nicaragua, soportan el encierro. Sabemos que es difícil mantener la esperanza en tiempos tan oscuros y tristes, pero también sabemos que la fortaleza y la luz para continuar resistiendo viene del pueblo. Hoy más que nunca se hace real el miedo a la muerte, hoy más que nunca pedimos a las fuerzas públicas, económicas y diplomáticas que se unan en la exigencia por su libertad plena y el cese de la tortura y el hostigamiento. No queremos más muerte y dolor. A cada preso y presa política hoy les decimos, no es tan solo, resistimos y luchamos juntas y juntos por su liberación. Y así como nosotros fuimos liberados por la presión de este pueblo soberano, ustedes lograrán también recuperar la libertad. la impunidad que les brinde esperanza. Libertad para los y las presas políticas. Libertad ya, justicia ya. Libertad para todos y todas las presas políticas de Nicaragua. La situación legal de cada uno de los presos y presas políticas de Nicaragua es incierta en muchos casos, como en el caso de, para ver la redundancia, de Michael Arce, 18 meses sin tener un juicio justo, con un periodo de tiempo excedido a lo que la ley establece, porque la ley te dice que cuando hay un reo en prisión no puede exceder más allá de los 90 días, hay un tiempo ya está vinculado. En el caso de los hermanos Arce, en el caso precisamente de Michael, porque Julio ya está libre, según la ley ya debería estar libre. Se está violentando el debido proceso, se está violentando sus derechos humanos y por ende, en todos los juicios de los presos y presas políticos vas a mirar un sinnúmero de violaciones al debido proceso, un sinnúmero de violaciones a la Constitución y por ende, las violaciones a los derechos humanos. Es lamentable que esta situación de los presos y presas políticos se esté acentuando, más aún, y el gobierno y el Poder Judicial no puede hacer nada para dejar los libros. ¿Hay algún caso en especial, Lunarki, que vamos a destacar? Sabemos que muchos de estos juicios se han suspendido hay muchos que por el estado de salud se han tenido que suspender, como el caso de Michael la semana pasada y el cual todavía no le han dado atención médica. ¿Qué saben ustedes que manejan los abogados y los defensores de derechos humanos en torno a la situación de estos presos enfermos? Mira, hasta el día de ayer se manejaba un total de 14 presos y presas políticas que estaban con enfermedades respiratorias y con enfermedades crónicas. El día de hoy los muchachos de la isla de Ometepe comparecieron a la audiencia inicial y el salista se aumentó. De los cinco de la isla de Ometepe cuatro de ellos iban con síndromas febriles, problemas respiratorios, uno de ellos estaba tosiendo en todo momento que es el caso de don Justo Rodríguez. Por ende, la situación de salud de los presos y presas políticas es cada vez peor porque, por ejemplo, en el caso de don Eliseo, que fue un caso hace poco que se desmayó en mera sala. Nosotros ya habíamos denunciado que este señor, aparte de ser enfermo crónico, tenía problemas de respiración y tenía, había presentado fiebre y en sala se desmayó. En el acta, explícitamente la juez transcribió que él iba a ser trasladado de inmediato al hospitalito de Iquitapa, al Yolanda Mayorga. Y, cual es nuestra decepción, como siempre, el Sistema Penitenciario Nacional no hace caso a las recomendaciones de los jueces, es que no lo llevaron a ningún centro médico. El día de hoy yo recibí una carta de don Eliseo donde dice efectivamente que se siente muy mal dentro del penal, que no ha recibido atención médica y que él escuchó que nosotros estábamos en el penal. Y mandaba a avisar de que él no había sido atendido ni se le había dado medicamento. Obviamente, no sé por qué el sistema penitenciario no respeta el derecho a la vida, el derecho a la salud y por qué le niega la información a los familiares. Los familiares tienen derecho a saber el estado de salud de su privado de libertad y aún más que se le diga si se le llevó o no. Pero evidentemente están ocultando información, están omitiendo ordenanzas. Quiero dejar en claro que esta actuación del sistema judicial, esta actuación del sistema penitenciario nacional trae un delito y es la omisión de prestar auxilio. Vos estás obligado como autoridad a prestarle auxilio a un privado de libertad que está en una condición de salud en la cual no puede valerse por sí mismo, que vos estás obligado como autoridad a prestar el auxilio de vida para que esta persona no muera o no haya desceso. Así es. Gracias.